Animotor es la plataforma de Pixelatl dedicada a la aceleración de negocios. Para este proyecto se colaboró con Quebec International y su plataforma de expertos, quienes trabajaron como mentores. El equipo de expertos de El Camp brindó a las empresas mexicanas un apoyo estratégico de gran valor en temas de marketing, exportación e innovación. Los participantes del Puente de Innovación tuvieron la oportunidad de residir en Laval University y vivir una inmersión total al explorar y disfrutar Quebec a través de sus impresionantes maravillas naturales, su gobierno y cultura. Esta ciudad concentra una amplia actividad en el sector tecnológico, convirtiéndose en un espacio ideal para todo aquel interesado en emprender en las industrias creativas. A través de un programa de sub-planning con duración de cuatro semanas, los emprendedores mexicanos tuvieron acceso a sesiones de coaching y se dedicaron a generar un plan de negocios internacionales que se podía implementar en la provincia de Quebec. Los participantes tuvieron que prepararse para afrontar los retos de las diferencias culturales. La ciudad de Quebec es la capital de la provincia y aunque cuenta con una importante población angloparlante y es posible tener vida cotidiana hablando únicamente inglés, la lengua oficial es el francés. Esto supuso un reto de comunicación y los emprendedores tuvieron que entrenarse en aspectos básicos del idioma y estilo de vida de la ciudad. El inglés fue estrictamente necesario y de igual importancia aprender las bases del francés para comunicarse de forma efectiva con sus interlocutores. Con el apoyo de los mentores, se maduraron los proyectos empresariales y se estructuraron sus enfoques para tener bases sólidas. Posteriormente, los emprendedores diseñaron presentaciones eficaces que les permitieran comunicar sus ideas de manera puntual y de esta forma garantizar reuniones de negocios exitosas. Los estudios de animación participaron también en sesiones introspectivas y de gran valor sobre liderazgo y cultura laboral para lograr un crecimiento sostenible dentro de sus organizaciones. El programa de Soft Landing concluyó con una pasarela de las empresas mexicanas. Los directores de cada estudio tuvieron la oportunidad de crear una agenda de visitas, dando como resultado una serie de reuniones con ejecutivos de las grandes compañías de producción multimedia, incluyendo a los gigantes de los videojuegos Prima y Ubisoft. Sesiones de scouting por espacios educativos como el Acuario de Quebec, Borb College y Museo de la Civilización y un recorrido por la gran casa productora de efectos visuales Rodeo Index. El viaje concluyó con la participación de los estudios en el Montreal Expo Gaming Arcade y el Montreal International Game Summit, el evento de desarrollo de videojuegos más grande de Canadá. Al cierre de la agenda de reuniones, los ejecutivos de las empresas canadienses describieron a la delegación de los emprendedores mexicanos como una muestra de una industria valiente y llena de creatividad. Gracias.